Música Calliguera de los López y Arroyito de Laurel A ustedes pido permiso para dar a conocer La aventura del vadillo, pocos alegres como él Pues le gusta la parranda y su feria gasta bien Cuando dice a su sobrino, tráigame en otra mujer Música Vibrado Armenta su nombre y en Campania nacido Música Kiko Cano lo acompaña por las cosas ofrecidos Con treinta y super cargada para librar el peligro No le gustan los problemas, pero tampoco ha corrido Música Estado de California también ha sabido de él Cuando lo hirieron de muerte sin un motivo tener Fueron unos malvivientes que les gustó algo de él Pero como el hueso duro nunca ha podido con él Ella va con pa' Pedro Sánchez y arriba potrerillos del lorote Oiga, y no se me agüite que que hay monedas Música Sus amigos lo respetan por donde este se pasea Música Hay quienes también lo apodan como el famoso Cadena Y el huicho es uno de ellos Y nunca le da la espalda Cadena, saque, hay dinero Pa' que nos toque la banda Música Crucero de campanillas De aquí te alcanzo a divisar El cerro del jacalito sin el del medio olvidar Donde se siembra lo bueno que da dinero a ganar A hombres que son sinceros y que saben trabajar Música Ay, colonia Rafa el buena Nunca te podré olvidar Así le dice el vadillo Cuando de esta se va Se me acabó el dinero Pero pronto traigo más Pa' que toquen a mi gusto Algo que me ha de alegrar Por una mujer bonita Que la que me gusta más Música Bando de este se burla la muerte Porque el indio no puede enganarle La primera en Baja California Y en el otro lado han querido matarle Música Es el indio Sánchez Es un muchacho Decidido como queda poco En el tiempo que lleva en vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Música Que se cuiden los americanos O tal vez quien se le está enganchado Porque el indio aún sigue con vida Otra vez le hicieron los poros mandados Música La venganza de estar madurando De seguro que va de mal muerto Es que todo el que ofende a los haches Debe ir haciendo pronto el testamento Música Cicatrices que llevan el cuerpo Cada madre al mirarla se acuerda Que se vuelve a salvar de milagros Porque si se llama bailando en la cuerda Música Son los Sánchez hombres con historia Porque bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pon atención a todos sus corredores Música Zandalón azul lindo pueblito Yo muy pronto volveré a mirarlo Y se limpio con una sonrisa Porque todavía no han podido matarlo Señores voy a cantarles de un amigo muy valiente Él es mi compa José Unido está presente Nunca se anda echando vueltas Cuando hay pleito con la gente Música El año 76 Mi compa José nació Es persona muy humilde Es persona muy humilde También tiene distinción Y aunque hoy no le falta nada Respetar sabe el Señor Música En una por colorada Seguido lo ven paseando Siempre distintas mujeres Unido trae a su lado Unido trae a su lado Con sus fieles compañeros De la vida disfrutando Música El negocio que se carga Nunca lo anda presumiendo José y su primo José y su primo vestido Saben lo que andan haciendo Muchos le tienen envidia Cuidan muy bien sus pellejos Música Por Tijuana y California Por todo Estados Unidos A José lo ven paseando Trabajando muy tranquilo Si se presenta traición Su escuadra se habrá cubrido Música Mi compa ya se despide En su troca colorada Al lado van sus hijitos Que quiere con toda su alma Si no lo ven en la troca Al danzo bronco morada Música Música Voy a cantar un corredor A un amigo muy sincero A un amigo muy sincero Música Cayó preso el Mazatlán Porque alguien le puso el dedo Pero no se les cumplió Por mucho tenerlo preso Música Estaba en el malecón Esperaba algún amigo Pero no se imaginó Que un cuatro le había atendido Lo agarraron descuidado Porque nunca habían podido Porque nunca habían podido Una rata Por debajo de la tierra Música Acá Titán es mi pueblo Y a donde quiera lo digo Y a donde quiera lo digo Música Mi nombre es Julio Martínez Para el día que yo me muera Que me entierren con la banda O canción cruz de madera Música Y ahora con esta y me despido Música Me voy de Estados Unidos Música Donde también tuve preso Yo y mi compadre Jorgillo Un año nos sentenciaron Por un pequeño delito Música 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 Cuando entregaban la carga en un rancho de Durango Los deslizaron los guachos, un guatro estaba formado Casi caían en la trampa, los dos salen disparando Música Cuando cayó Pedro herido, él le dijo a José Aquí está el R15, a los, a todos caer José mató a los guachitos, disparando a su placer Música Divisaron a un rancho, donde pidieron ayuda Pedro casi agonizaba, llegaron a una laguna La gente los ayudó, repartieron la fortuna Música Aquí yo acabo cantando, el corrido de los primos De José y Pedro Nava, que son gallitos muy finos De Durango y Sinaloa, donde son muy conocidos Pa' recordar a mi amigo, voy a empezar a cantarles Su nombre fue Jorge López Nunca se podrá olvidarse Como no duele su muerte, voy a empezar a cantarles Música El Jorgito era valiente, eso ni pa' que negarse En Paramount, California, prisionero fue a mirarse Por mal hacían policías, en el río por las tardes Música Querían darle una sentencia, en la prisión del estado Como en Jorgito era listo, el caso les ha ganado Dejando a los policías, como perros enojados Música El Jorgito era muy sencillo, servicial y muy sincero Por eso en todas partes, tenía buenos compañeros Por ser un gallo valiente, que a nadie le tenía miedo Un domingo desdichado, por cierto en la madrugada Llegaron unos cobardes, con sus caras bien tapadas Dándole muerte a Jorgito, sin darle tiempo de nada Música En Paramount, California, también la ciudad de Cantón Hay familiares muy tristes, que por Jorge están llorando Sus amigos no se digan, solo piensan en vengarlo Música Su madrecita lo llora, sin poderse consolar Porque mataron a su hijo, ese maldito domingo Dejando muchos recuerdos, de aquellos tiempos bonitos Música Desde el mundo me despido, recordando a mis amigos Solo un favor les pido, que no me echen al olvido Y aquellos que me mataron, muy pronto estarán conmigo Música 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 Nacido allá en Sinaloa, creado en un rancho lejano Y al cumplir los 18 años, partió al lado americano Salió confiado en su suerte, como todo ser humano Su delirio son las hembras, y toda el alma potente Y donde quiera pasea, llevándola siempre al frente No le teme a las prisiones, mucho menos a la muerte Solo su apodo conozco, ahí le dicen el mumillo Por California lo han visto, paseando con sus amigos Como él es muy desconfiado, tiene que ser escogido Y ahí le da un saludo al rancho de Campanillas Y Nabolato, en especialmente a la gente de los Majarredes O se ve el tran entre algunos, del mérito nabolato Paseando por Culiacán, paseando por Culiacán Se olvida de todo un rato, a orillas del malecón Con una dama del brazo Música José Beltran porta un arma, calibre 45 El momillo una del once, y el marcada un caballito Así se hace el honor, porque ya es tan grandecito Música Ya me voy a despedir, yo me ausento por un rato Saludos a Campanillas y a toditos nabolatos Esta es la tierra sagrada, donde han nacido estos gallos Música Música Mi mente despierta pa' ti solamente para dedicarte estos versos de amor Y así comprendas que yo si te quiero y te traigo en el alma y en el corazón Yo siempre me acuerdo de ti todo el tiempo y en el pensamiento te llevo mi amor Deseando que un día estemos unidos para ser felices y gozar del amor Aquel retratito que tú ya me diste lo tengo guardado como bendición Y cuando lo miro te siento conmigo porque yo te adoro y te quiero mi amor Mi vida a veces la vivo tomando Nomás recordando aquel bello amor Y aunque te encuentres por tierras lejanas Te traigo en el alma y en el corazón Ese lunarcito que tiene tu cara lo llevo grabado en el corazón Y aunque no te mire me nace en el alma para dedicarte estos versos de amor Mi vida a veces la suerte nos cuesta en el corazón Y aunque no te mire me nace en el corazón Música Señores voy a cantarles de un amigo muy valiente Él es mi compa José Unido está presente Nunca se anda echando vueltas Cuando hay pleito con la gente El año 76 mi compa José nació Es persona muy humilde También tiene distinción Y aunque hoy no le falta nada Respetar sabe el Señor En una por colorada Seguido lo ven paseando Siempre distintas mujeres Unido trae a su lado Con sus fieles compañeros De la vida disfrutando El negocio que se carga Nunca lo anda presumiendo José y su primo bendito Sabe lo que andan haciendo Muchos le tienen envidia Cuidan muy bien sus peñegos Por Tijuana y California Por todo Estados Unidos A José lo ven paseando Trabajando muy tranquilo Si se presenta traición Su escuadra sabrá cubrirlo Mi compa ya se despide En su troca colorada Al lado va sus hijitos Que quiere con toda su alma Si no lo ven en la troca Anda en su bronco morada Ay, ay, ay En 1911 le voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió Dolmar ya no perece la mano de un cobarde Fue Dolmonico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya no soy crea de correlones Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz Isidro Pérez decía nos pegaron a la mala Si hubieran hablado claro otro gallo les cantara Jesús Pérez les decía déjenlo ya por la paz Pues si así nos comprendía si a por Dios no digo más Carreras tan desgraciadas esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Diré al padre de los peres de aquí termino su vida Porque los amigos no venen compadre van grabados en un bonito recuerdo en el corazón Hasta el menos, hasta el menos arriba compadre El ingeniero dice Una violeta Volvía los cielos Y ella viajaba su esposa y el ingeniero De un beso no de ellos salieron contentos Porque a su tierra volvería de nuevo Vamos María que me hagas compañía A comer frijoles, tal vez me hagas tortillas Y esas sábano que muy ricas te salían Y un pedazo de queso pa' recordar esos días Los suertes vientos se le pidieron Una bala jugada del destino traicionero Y iban a pensar que la muerte iba con ellos Y el tibio aterrizar la violeta Cae en el suelo 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 Pero en los negocios No hay duda de eso Al tratar a la gente te dirijas con respeto Rebeco la escuela Pero soy maestro Yo no tuve de una para ser el ingeniero Para tu despedida la lota de una bala Fue canciones que ustedes las fiestas le alegraban Cantaban canciones, cantaban corridos Que son los dos vicios para despedir a un amigo Dos vicios tengo en la vida No soy dinero ni fama Dos vicios hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lobos de un buen caballo Y la saca de una rama Suspíšte 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 Dejame